No sé si se abre la noche, quizás es un poquito más Impaciencia y felicidad en el calea, la calea para imaginar Por la llave del tiempo, bueno, el día del último sol Que cerca los que caen, hay una canción de amor No sé si se abre la noche, no sé si se abre la noche ¿Drex? ¿Quién es ese gatito? ¿Quién es?